¡Muy buenas chavales! El día de hoy les traigo una filtración que se hizo del update 20 o bueno se rumora que es del update número 20 Así que bueno, vámonos al Twitter Y bueno ya estoy aquí en el Twitter y bueno vamos a ver este video que me encontré hace unos días y se los quería enseñar Porque no recuerdo que alguien lo hubiera enseñado en el pasado Pero bueno, aquí nos enseñan como sería la animación de lo que son las interfaces para Bloxpress Que la verdad se me hace interesante el como se ven y el como se miran Inclusive me gusta más que las que tenemos en estos momentos dentro del juego amigo Pero bueno, no hay nada más que decir simplemente nos enseñan aquí como se ve la interfaz Pero bueno chicos no es lo único que nos interesa sino lo que nos interesa es esta imagen de aquí Que este chico bueno nos dejó la imagen donde podemos ver aquí abajito lo que es un juego El cual posiblemente sea uno de ese tipo de juegos que son de prueba para probar lo que son cosas nuevas, cosas de desarrolladores, etc, etc Y bueno se puede mirar aquí una imagen que es como de un Sea Beast Y bueno aquí está el logo de Bloxpress Que por cierto cada logo de Bloxpress cuando sale una actualización tiene el logotipo Y bueno podemos ver a alguien aquí como en un barco posiblemente Y bueno aquí está la imagen ampliada como pueden ver está medio borrosilla Pues bueno como sabrán tuve que ampliar la imagen Pero bueno como pueden ver aquí tenemos un Sea Beast aquí que está como cargando un ataque Y aquí tenemos a un tipo como con un tipo de capa con el brazo rojo Que bueno la verdad es que la imagen no dice mucho en sí Simplemente vemos como el color rojo y el color azul como los tonos que más se miran en la imagen Tengo la idea de que esta imagen se trata de simplemente una portada o una imagen para poner dentro del juego Que la verdad no dice mucho Si tuviera yo que imaginarme que puede ser al respecto de esta imagen Posiblemente sea el Océano 4 o no sea alguna actualización que le hagan a los Sea Beast Que pues no lo descarto a lo mejor pueden llegar a hacerles un rework Sin embargo pues las teorías son muchas y pueden llegar a ser demasiado variadas Pero bueno dime tú que opinas al respecto de la imagen Realmente no tenemos más información debido a que si tú en este momento buscas en el grupo de My Game El juego ya no sale y bueno esto tiene sentido Obviamente no creo que My Game quiera revelar De hecho posiblemente haya sido una especie de descuido Y la gente se haya enterado por andar de curiosos por ahí Así que bueno yo sin nada más que decirte Me despido